Señal Cable Onis de la Corporación Cable Onis Canal Comunitario presenta la siguiente noticia Un accidente de tránsito en la carretera de Puerto Wilche en la cabecera municipal del mismo municipio de Puerto Wilche dos motos y una camioneta se vieron involucrados en un accidente de tránsito La comunidad se percató de esto y comenzó a reunirse y a observar cómo sucedió y a pedir explicaciones cómo sucedió este accidente de tránsito Fueron dos motos, ahí está la policía, la defensa civil, esta es una de las motos involucradas en el accidente de tránsito ocurrido en las calles de Puerto Wilche Y eso que Puerto Wilche no tiene ese movimiento de tránsito permanente y constante Pero ya ves, así son las cosas, el accidente de tránsito sucedió en Puerto Wilche Esta es una de las motos involucradas, las cuales las dos chocaron y dieron a parar, o sea, involucraron a una camioneta que también estaba o iba pasando por el mismo lugar Este es un reporte que nos hace el reportero de nuestra televisión comunitaria, Salvador Corredor Esta es la camioneta, en el golpe que sufrió la camioneta, ocasionado por las motos involucradas en este accidente Señal Cable Onis, Canal Comunitario de la Corporación Cable Onis de Puente Sogamoso, presentó la anterior noticia